A que la masa Ya estamos en enero con el sol brillante Las horas susurran, historia es fascinante Y yo, verano ardiente En punta del este, la brisa del mar y buena suerte Vamos a bailar al ritmo fuerte Creo que aquí en la casa olvidamos Toda la triste y los reclamos Sin negatividad A que la masa Un tinte en la piel A que la masa Sin cambio de sien A que la masa se siente bien A que la masa la arena es el A que la masa Llegamos en enero con el sol brillante Las horas susurran, historia es fascinante Y yo, verano ardiente En punta del este, la brisa del mar y buena suerte Vamos a bailar al ritmo fuerte Porque aquí en la casa olvidamos Toda la triste y los reclamos Sin negatividad Sin negatividad A que la masa Un tinte en la piel A que la masa Sin cambio de sien A que la masa se siente bien A que la masa A que la masa Sin negatividad Sin negatividad Sin esa A que la masa A que la masa A que la masa Gracias por ver el video.